¡Cumbia! ¡Oye, qué sabor! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Y hoy en el Caporra ¡Marco Forra! ¡El amigo de la cámara! ¡Saludos! ¡Los cienes la música! ¡Erik Forra! ¡El original! ¡Limbo! ¡Eso! 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 ¡Cumbia! ¡Cumbia! Y en este sabor Y ritmo De los miedos musicales Oye, bueno Y Gacio Morras Goza tu cumbia Y Gacio Morras Y Gacio Morras Y Gacio Morras